Música Ya hijo, clase mate el tuyo Es un esta hora de venir Dos días esperándote y a saber Donde andaba, mira que sos el único hombre De la casa, ahí te tengo el desayuno ya Shhh, tranquilo papa Es cierto, me le perdí dos días Pero Le quiero contar algo Se acuerda el muchacho Que tenemos casi dos años conocernos, que es de Costa Rica Pues ya me consiguió un trabajo Usted sabe como está la situación aquí en Nicaragua Usted es padre soltero Y quiero apoyarlo y apoyarme a mi mismo También y Quiero irme para Costa Rica Ya hijo, como te vas a ir a Costa Rica Vos solo Allá al Interperie Ubicate que lo que te pasa, vas a dejar a tu padre solo Papa, yo no se cual es el problema Si ya estoy grandecito De todas maneras Yo yéndome Puedes meterle al amor Que vos querrás ahí Al suave Yo no vas a tener que decirme Mira, anda a tu vuelta Tranquilo Yo necesito independizarme Buscar mi vida Buscar lo que siempre deseado Déjame ir Es más Él vino a traerme de Costa Rica Y aquí está Hermano Ahí viene, mire Ahí viene, mire A traerme Ey, ¿sí o qué? Es su papá Ey, pura de Costa Rica, mire Vengo de Costa Rica Él es su hijo Es que yo lo quiero llevar a trabajar Allá nos vamos a comer un pinto con natilla, mire Allá sabroso, sabroso en Costa Rica Y vamos a trabajar Confía en nosotros, papá Él me va a ayudar desde allá vino El Zapriza, mire El Zapriza, el Zapriza, el Zapriza, mire Quiero salir de la pobreza Déjeme ir, hombre A trabajar La confianza Mira, desde allá me vino a traer Mire, yo lo vine a traer, mire Otro no lo viene a traer No sea playo, mire Te aseguro que eso es lo que querés Sí, papá Es mi anhelo Independizarme Buscar mi sueño Déjame Claro, mire El brete, mire El brete A buscar el rock O loco A buscar el rock, güey Ayudame, hombre Déjame ir Ya tengo todo listo Mire, no desconfíes, mire Si quieres me llamas, güey Yo le voy a dejar mi número, mire Por favor, papá Déjame cumplir mi sueño ¿Verdad? Sí, sí, mire Sí, mire Bueno, hijo La verdad es que este momento ha llegado He pensado las cosas Y quiero que seas feliz Necesito que tú me lo cuides bien Mire, no se preocupe Viera la cuidado que le voy a pegar ¿Sí o qué? ¿Lo cuido o no lo cuido? Viera cómo se lo voy a cuidar No se preocupe Bien, cuidadillo ahí ¿Ah? Papá Me despido Éxito Yo le voy a estar llamando Y le voy a mandar Esos robos ¿Verdad? Robos, puro robo, mire No se preocupe Que él me va a cuidar No se preocupe Que yo se lo cuido Viera Por delante y por detrás Gracias, papá ¿Sí o qué? Este muchacho ¿Por qué habrá escogido Costa Rica? Estando Panamá Guatemala El Salvador Pero bueno Cada quien en su madre Mientras tanto Ay, por fin Costa Rica Costa Rica Mi sueño Realidad Si supiera a mi papá Que vamos Máy Si supiera a su papá Que no va a trabajar Que va a hacer otra cosa Y mire Va a cumplir mis sueños Ya le tengo su anillo Ey, pero no estés loquilla Calma Sí, carajo Sí, sí ¿Y por qué se me iban a mí también? Los llevamos Por favor Máy, allá le tengo otro loco Allá que le gustan las loquillas Vamos a ser felices